Hola, soy Marilena Deanda, Presidente Municipal de Tepatitlán, y el día de hoy estoy ante ti para darte a conocer las nuevas disposiciones que el señor gobernador nos dio para los 125 municipios de Jalisco. El pasado domingo 19 de abril anunció que en los 125 municipios del estado reforzaremos las medidas preventivas ante el coronavirus y emitió más recomendaciones de carácter general y obligatorios para todos, como el aislamiento social y el uso de cubrebocas cuando se tenga que salir por necesidad a la calle, invitando en primera instancia a todos a obedecer los mandatos y en caso necesario aplicaremos las amonestaciones, las multas, clausuras parciales o totales en los negocios o de arresto hasta por 36 horas para los infractores, pero esto no será necesario porque esperamos la buena respuesta de la gente. Reiterarles que se mantienen cerrados todos los espacios culturales, deportivos, plazas y parques, así como los centros de diversión, gimnasios, bares, entre otros negocios considerados no esenciales, además de las restricciones en el sector gastronómico del municipio. Seremos en el gobierno municipal los que cuidaremos que se respeten los ordenamientos federal y estatal. Necesitamos de la responsabilidad ciudadana y de su solidaridad para cuidar la salud pública. En Tepatitlán no habrá persecución, pero sí cumpliremos con la ley de salud. No estamos en contra de quienes tienen la necesidad de salir a trabajar o llevar alimentos a su casa. Solo les pedimos que apliquen las medidas de sanidad, uso de cubrebocas y la sana distancia en tanto puedan llegar al aislamiento doméstico. Estamos en contra de los irresponsables que ponen en riesgo a la comunidad, no de quienes trabajan y luchan por salir adelante. No queremos ver otra vez el relajamiento en el aislamiento social. Reiteramos, no son vacaciones. Hacemos el llamado para que actúen con más responsabilidad. Decirles que en los últimos días se han intensificado el trabajo de nuestros inspectores, personal de vialidad y de seguridad. Hemos apercibido a ciudadanos y comerciantes por la forma en que estuvieron comportándose ante esta emergencia sanitaria nacional, entregando 25 amonestaciones, 17 actas de infracción y se realizaron 12 clausuras por no respetar la ley. Ahora, con la nueva disposición estatal, seguiremos por la ruta de la prevención de manera obligatoria para todos. Quien cumpla no tiene nada de qué preocuparse. Si quieres que pronto salgamos de esta contingencia, te pido que no salgas de casa, solo cuando sea requerido. Muchísimas gracias y en tus manos está la salud de Tepatitlán. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.